Transcurre el tiempo y no hay solución para un daño generado en las tuberías de aguas hervidas en la calle Manolita Sainz. Por esta situación, quienes caminan por el sector y habitan el lugar, detallan que diariamente deben atravesar diversos problemas, pues pese a los constantes pedidos, no han solucionado el inconveniente. Los baches de ahí, la tierra se hunde allá, ahí se está cayendo la tierra por partes, se está cayendo. Entonces tienen que tratar de arreglar esa tubería porque eso ya es de años que tiene ese problema. Dani Obando detalló otras afectaciones que los moradores del lugar tienen a causa de este problema, que no ha recibido la atención necesaria por parte de las autoridades. Enfatizó que ya se han registrado accidentes por esta situación. Al olor, a veces los niños, a veces motos pasan en baladas, se resbalan, hay accidentes, todo eso hay desagüe. A veces hasta los mismos basureros no quieren coger la basura ahí porque el olor piensa que es algo podría. Por su parte, Clever Ochoa, morador del sector, indicó que ya ha transcurrido largo tiempo y sin embargo no dan solución al respecto, pese a las solicitudes, mientras que la comunidad continúa teniendo problemas de insalubridad debido a este problema. Eso es agua servida, eso emana mal olor y no solamente yo digo para las personas que vivimos aquí, porque aún la gente que es transeúnte y tiene que pasar todos los días por aquí, también yo creo que a ellos les incomoda también. Sí, es algo que se recomienda que tomen carta en ese asunto las autoridades que están a cargo de eso. Esperan que no ocurran hechos que lamentar para recibir las acciones que por tanto tiempo han solicitado.